Sabrosona Sabrosona Conmigo vas a acabar ¡Ay Dios! Por eso cuando te veo Ya no me puedo aguantar Mira, aprieta, si tú quieres ¡Nos vamos a Guarachá! Ya ves cómo te sientas Ya ves cómo te llevas ¡Cachín, cachán, cachumbas! A esas sabrosonas le zumban ¡Ey! Mi negra no te molestes Si te dicen sabrosonas Por ese andar que tú tienes Tan tremendo y retoso Ya ves cómo te sientas Ya ves cómo te llevas ¡Cachín, cachán, cachumbas! A esas sabrosonas le zumban ¡Ey! Mi negra no te molestes Si te dicen sabrosonas Por ese andar que tú tienes Tan tremendo y retoso Sabrosona 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 Gracias por ver el video.